El proceso creativo Estuvo súper interesante Pues porque fue un reto para mí Porque fue un cuadro planteado Desde la acuarela La acuarela normalmente La vemos como Para hacer otro tipo de trabajos Más sueltos Más boceteados Y justo fue el reto construir Una escena compleja Con una atmósfera compleja A partir de este medio Que pareciera que tiene pocas posibilidades Sin embargo, pues no Y justo fui sorprendida A través de esta técnica Y bueno, el reto que tiene En cuanto al tema Fue padrísimo Porque fue un viaje a través De... Conocemos a Buñuel Todos yo creo Que todos conocemos a Buñuel Sin embargo Creo que profundizar Y estudiar con mayor profundidad Este simbolismo Este simbolismo Que pues ahora sí Venía totalmente de su imaginario Para mí fue muy interesante Porque pude amarrar Temas interesantes Que pues son ahorita Importantes De hablar en mi trabajo ¿No? Que tiene que ver mucho con Con... Con... Sobre todo la esencia De la... De la guerrera La maga La sacerdotisa Y justo mi cuadro Habla de este personaje Que él tiene como... Especifica como mucho En... En... En el ángel exterminador Que es la valquiria Y pues bueno Ese fue mi... Mi personaje A elegir Entre todos estos imaginarios Estas construcciones formales Que él tiene mucho Hacia la película Entonces este... Quise hacer escenarios múltiples En una misma escena Que eso fue también Muy interesante Y me puso retos Muy... Muy atractivos ¿No? Entonces Yo estoy muy contenta Por la realización Del... Del... Del cuadro Al contrario Creo que se cumplió el reto Siempre hay que pensar En ir a más Como creadores Y como... Como creativos Y... Pues nada Muy emocionada De poder estar aquí En Guadalajara Celebrando con... Con la banda de Guadalajara Y apoyando estos proyectos Que hace que... Todo vaya a favor De crecimiento Para todos Y bueno Eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!